El video de este día es mi tierra natal en San Juan O Pico Vamos a explorar un poco el lugar o el pueblo del municipio donde yo nací Y pues nada, solo para darlo a conocer Vamos a ver acá, esta es la primera que nos encontramos Cámara de Diputados, República de El Salvador, Villa de San Juan O Pico Un poquito de la historia del pueblo Pero vamos a continuar caminando hacia el centro de la ciudad Como podemos apreciar hay transportes tal como pick-ups o camiones, buses y microbuses Ah, también hay un servicio especial Vamos a seguir caminando rumbo hacia el centro Porque lo que nos vamos a encontrar es el parque central La iglesia Y esto es un poquito de la historia de San Juan O Pico Es el municipio donde nació su servidor Así es que nomás para darlo a conocer Un pueblo bastante alegre Las callecitas empedradas, muy clásico, muy al estilo de lo colonial Casi la mayoría de pueblos son así Y estamos a punto de llegar a lo que es la parte central Hemos decidido caminar nomás Están las ofertas de la ropa Lubricantes Tiendas Bueno Hay de todo un poquito Entonces ya casi llegamos y llegamos a lo que es el centro Este es el parque central de San Juan O Pico A un costado de la alcaldía Bueno y la belleza nunca puede faltar en los videos Y Buenas Y lo que es la iglesia Este es San Juan O Pico Este va a ser la aventura de hoy día Así es que saluditos nomás Y vamos a seguir informando